Buenos días estudiantes, hoy nos toca hacer el proyecto número 10, que como producto final tiene la elaboración de una revista. Bien, ¿cuáles son los materiales que vamos a necesitar para hacer la revista? Son los siguientes, vamos a tener que conseguirnos 16 hojas de papel bond tamaño A4 y dos cartulinas de cualquier color del mismo formato, formato A4, ya. ¿Cómo vamos a hacer la revista? La vamos a hacer de la siguiente forma, una vez que tengamos las 16 hojas, las vamos a meter en medio de las cartulinas, ya, que nos queden iguales. Con estas bichas de aquí, me ayudo, para poder emparejar. Y con una grapadora, así, acá, y en el lado y en el medio, ya. Entonces, ya. ¿Qué hago? Grape tanto la cartulina como las hojas. No tiene que quedar así, ya. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una tira del mismo largo que la cartulina del formato A4 y de 4 centímetros de ancho. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con esta tira? La voy a dividir en dos partes. ¿Sí? La voy a dividir en dos partes, o mejor dicho, la voy a doblar en dos partes. Y lo que voy a hacer es pegar goma. ¿Sí? Aquí tengo goma. Y aquí vamos haciendo. Ustedes pueden usar el pegamento que ustedes tengan, ¿no? En su casa. Yo utilizo goma porque eso es lo que tengo a la mano. Y esta parte que está con las grapas, ya las tengo aquí. Ahora bien, acá igualmente pego goma. Ahí para que se vea bien. Y así mismo. Doblo en la cartulina y pego aquí. ¿Para qué hago esto? Para que las grapas no se noten. Y aquí con un trapito voy pasando. ¿Ok? Lo mismo hago en la parte de atrás. ¿Para qué hago esto? Para que pues obviamente no se noten las grapas y la revista se vea mucho más estética. Y ya. Una vez que tengo esto hecho, dejo que se seque. ¿Ok? Ya. Pero antes, ya de dejar que se seque para hacer lo que es la portada de la revista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. Con una pluma voy a comenzar a enumerar hoja por hoja, ¿no? En la parte de aquí pongo uno. Esto lo hago con pluma. En la parte de aquí pongo dos. Hay que se vea. En la parte de aquí pongo tres. Cuatro. Bueno, y así enumero todas las hojas, ¿no? Hasta total treinta y dos páginas tengo que tener. Bueno. Yo por cuestiones de tiempo me he adelantado en lo que es la revista, ya. Aquí ya tengo lo que es la portada de la revista con los siguientes datos. Proyecto humanista número diez. ¿Cómo se llama nuestro proyecto? Prevención de la violencia sexual y de género. Revista. ¿Cómo se llama la revista? Edúcate. Convivencia sin violencia sexual ni de género. Ahí lleva una imagen. El estudiante. Donde dice la palabra estudiante, ustedes colocan sus nombres y sus apellidos. El curso donde están, el paralelo y la fecha de elaboración, que sería 22 de noviembre del 2021. Acá, como ya les indiqué en la sección anterior, tengo uno y coloco sección de lengua y literatura. Y así mismo, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En la parte nueve, sección de estudios sociales. En la página nueve, sección de estudios sociales. Así mismo, continúo. En la página diecisiete, sección de educación cultural y artística. Y así mismo, continúo. Hasta llegar a la página veinticinco, sección de inglés. ¿Ya? ¿Por qué numere las páginas? Porque así se me hace mucho más fácil poder ubicar las páginas y no confundirnos. Ya. Tenemos hasta la página treinta y dos. Y esto es todo lo que corresponde a la revista. No sé si ahí se verán mejores los datos. Ahí. Para que tengan una imagen más clara de los datos que deben ir en la portada. Y de las secciones. Comenzamos con lengua y literatura. Continuamos con estudios sociales. Estudios sociales, página nueve. Página diecisiete, sección de educación cultural y artística. Y en la página veinticinco va a sección de inglés. Entonces, recuerden que es de lado a lado la numeración. Uno, dos, tres, cuatro y así. Bueno, estudiantes, eso es todo lo que corresponde a lo que se refiere a mi materia de educación cultural y artística. ¿Para cuándo les reviso esta revista? Esta revista se la reviso para el día martes hasta las ocho de la noche. ¿Por qué les reviso hasta el día martes? Porque en esta revista van a trabajar todas las demás materias el proyecto humanista número diez. O sea, para que lengua y literatura, estudios sociales e inglés trabajen necesitan ya tener elaborada la revista. Bueno, les agradezco por su atención. Nos vemos la próxima clase.